Primostén es una pequeña islita de Croacia muy pintoresca que está unida a tierra firme desde el siglo XVI. Inicialmente se unió por un puente de madera, pero con los años se construyó un paso de tierra firme para que pudieran acceder los coches hasta ella. Está situada entre las localidades de Sibenik y Trojir, más o menos a media hora de distancia de cada una de ellas. Así que es una parada perfecta si estáis haciendo una ruta en coche por Croacia. Lo mejor que podéis hacer aquí es disfrutar de sus playas con aguas espectaculares turquesas. Eso sí, no esperéis encontrar arena por esta zona porque son playas de piedras. Y pasear por sus callecitas, disfrutar de alguno de sus restaurantes y probar un rico pescado. Una vez hayáis bordeado toda la islita de Primostén, no dudéis en atravesar su puerta de la mutigua muralla. Desde aquí podréis pasear por las callecitas que son muy pintorescas y subir hasta el punto más alto, que es la iglesia de San Jorge. Una iglesia muy bonita que se puede visitar de forma gratuita. Visitar Primostén nos tomará más de un par de horas, pero recomendamos dedicarle una mañana o una tarde para disfrutar de su relajado ambiente y degustar su famoso vino bavik en alguna de sus terrazas. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!